Viene el Balón de Tejero, va a encarar a Saúl, se quiere ir, se la lleva Saúl que está defendiendo a gran nivel hoy, el balón para Lago Junior, corre Íñigo Vicente, sigue Lago Junior, se la va a poner a Íñigo Vicente, se la pide de nuevo Lago Junior, ahí está Íñigo Vicente filtrando el balón para Lago Junior, es un mano a mano, Lago Junior, gol, 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 gol. ¡Curán el sardinero! ¡El balón de Lago Junior! Que se la ponía Íñigo Vicente. Esperó al desmarque de Lago. Nadie le siguió mal la zaga de Leibar. Mano a mano de Lago, que muy tranquilo, pica el balón. Por encima de Lucas Zidane. Nada, cinco minutitos le han bastado a Lago. Para marcar su primer gol como racingista Rubén. No me lo puedo creer. 71 de encuentro. Racing 4, sí. Racing 4. ¡Ey, Barcero! José Alberto quería contemporizar. Bueno, pues Lago Junior e Íñigo Vicente no entienden lo que es la contemporización. Una contra rapidísima. Ha cerrado muy tarde Christian Gutiérrez. Y esto es lo que tiene para mí uno de los jugadores de mayor clase de la Liga Hypermotion. Lago Junior, para mí, de cara a puerta, me parece uno de los mejores de la Liga. Lo ha demostrado en todos los equipos en los que ha tenido. Y tiene una facilidad para ver gol y para hacer gol en los mano a mano tremenda. Y ha superado muy fácil a Lucas Zidane. El gol de Lago Junior, Pablo, que ya sabemos, es probablemente el jugador con más gol del equipo. Y vaya si lo acaba de demostrar. Muy mal el Eibar en defensa, de todas formas. Absolutamente. Dos fichajes han jugado. Los dos han tenido relevancia. En este caso, Lago Junior. Siete minutos ha tardado en marcar en su debut. Qué bien define, qué bien va el espacio. E Íñego Vicente, qué decir. Chus, juega mucho, hace jugar mucho y el Racing quiere más.